Si eres del signo de Virgo, me dicen en estos momentos que tengas cuidado con las energías de la familia, familiares mayores, personas que cuidas o esas responsabilidades que puedes tener en casa, porque te vas a sentir como un poco culpable por algo que no te diste cuenta y que de alguna forma se pudo haber evitado, sobre todo si se trata de una medicina, de algo que no hiciste o algo que no llamaste a tiempo. Por eso, si eres del signo de Virgo, hay que abrir bien los ojos a los malestares, a las converticiones o incluso a cualquier cosa que se pueda estar dañando en casa. Te voy a recomendar, si eres del signo de Virgo, utilizar esencias que traigan armonía, como por ejemplo, rosa, gardenia, lirio, lavanda, violeta, y trata de vestirte también de esos tonos que sean un poco más rosas o lavanda para que haya armonía en casa.